Muy buenas chavales, lo dejamos por aquí en Dead Space Y nada, vamos a seguir con Con el meteorito, ¿no? Que nos dijeron que teníamos que destruir Para poder escapar del planeta Y bueno, os quería comentar también El tema del Twitter No es que tenga mucha actividad en Twitter Pero si me podéis seguir Para ver, pues, no sé, cuándo es un capítulo, etc Que no, que nos obligo Es vuestra decisión Estaría bastante bien Pero sois vosotros los que decidís Yo os digo que podríais hacerlo Pero nada, quitando ya El temita, vamos a ver Aquí nos quedamos Enganchados, porque es que no sé Qué compones hay que hacer Esta zona motora O destruir eso Espérate Nos vamos a cargar a los Amigos ¿Por qué? Bueno, vale Siempre nos va a pasar esto De que vamos a estar aquí Ya que nos confiamos Y no Vale El tema también de los cascos Voy a cambiar también Cuando pueda Porque en tema dinero Estamos mal Y no podemos hacerlo Voy a comprarme unos nuevos cascos Para Para yo escuchar mejor Y para que escuchéis mejor El tema del sonido Porque se escucha bastante mal Y Y tema de Dead Space Cuando acabe este juego Cuando acabe el Dead Space 1 Empezaré con Metro 2033 Ya lo he decidido Y después de Metro 2033 Seguiré con El Dead Space 2 Y luego He pensado que No sé si os gustará A mí Yo tengo ganas de subirlo El Stalker La Serie esta De Stalker Tiene Creo que hay Tres juegos Shadow of Chernobyl Eh Y unos Y dos más Creo que había No No me acuerdo muy bien Bueno Igualmente Creo que vamos a hacer eso Y Bueno Ya sabéis A mí me gusta subir Lo que me gusta Los juegos que me gustan Y nada A ver Misión De Aeropersonal Que entra localizado La llave al acceso Vale Esto ya lo hemos hecho Coloca la baliza Tengo que ocupar La baliza de socorro El Stalker En cuanto el Stalker Este suelto La baliza superará La antena de navegación Del Isimura Y podrá emitir Una señal clara Vale Destruir los anclajes Los Stalker Los Stalker Los Stalker Los Stalker Estran sujetos Por anclajes gravitatorios Tengo que desactivarlos todos Para poder liberar Del asteroide Y alejarlo de la nave Un disparo limpio Sobre el cierre exterior Debería funcionar Vale Pone que hay 4 Así que Vamos a destruir Los anclajes Los anclajes Tienen que ser Estos Pero no No se ve Para algo está esto A ver Estoy sin balas Espérate Primero vamos a matar Aquí al Tampoco tengo balas De esto Me he ocultado Pues nada Con la pistola Es que Tampoco sé Si será eso O que será El anclaje No, no, no No cambies No cambies Es que es un puto down Porque no tenemos Casi balas Entonces Los anclajes Tienen que ser estos No se destruyen Ven aquí Te voy a dar Un poquito de tierra Mierda Eso no tiene que ser El anclaje Es que no puede ser Los anclajes Del Es que si no es eso No puede ser otra cosa A mirar igualmente Desde arriba Esto Si le damos A la cadena En sí Vale, pues vamos a tener Un pequeño corte A ver si puedo mirar Cómo se haría Así no es tan grande El vídeo Porque es que si no Vais a estar tragándoos Como intento Romper unos anclajes Y Prefiero seguir más adelante Nada, un pequeño corte Ahora volvemos Vale, pues volvemos Ya me he dado cuenta De cómo se hace Hay que destruir Hay que destruir Estas cosas Vale Y aquí arriba Hay otra A ver si la encuentro Aquí hay una Y la otra está Aquí Ahora Lo que hay que hacer Es lo siguiente ¿Vale? Es un putadón Porque hay que tener Mucha paciencia Y es lo siguiente Que es lo de ¿No veis que queda Como un hueco? Ahora cuando pase otra vez Lo hago Vamos Vamos Madre ya Pobre Vale, pues queda este hueco ¿No? Pues hay que salir A la gravedad cero Y Hacer lo mismo Lo primero Ah Coño What the fuck Ah, aquí ¿Tú qué cabrón? Vale Lo primero es No puedo cogerlo Vale He colocado la baliza Sí Hay que colocar la baliza Y esto volver a destruirlo O sea Destruir estos dos también Aún nos queda tiempo ¿No? Perfecto Movemos hacia aquí Cambiamos la pistola Que es de lo único Que tenemos balas Creo Vamos a mover De la sierra De lo único ¿Tampoco? No me digas No me jodas Bueno, vale Pues Esto Una Dime que tenemos balas Vale Nos quedan dos balas Rápido Que nos quedan Veinte segundos Y esto Ahí está Vale Y ahora Hay que volver 8772 El personal Sin preparación Deberá abandonar La zona Inmediatamente No Vale No Joder No Así no Hay que hacerlo bien Vale Eh Vale, pues vamos a volver a hacerlo Espero volver desde La gravedad cero A ver si ha cargado allí El este Espero que sí Porque si no Tengo que volver a hacerlo todo Es una putada Uff Vamos Cárgate Vamos Vale Vale, pues no Tenemos que volver a hacerlo Otra vez de nuevo Joder Por nada Lo volvemos a hacer Si total Ahora que ya sé hacerlo Vemos que tampoco sea muy difícil A ver Munición De esto Vale Lo primero un botiquín Que es lo que más necesitamos Lo segundo va a ser Que se me ha quedado Porque voy al jugador Y tira solo hacia la derecha Vale A ver Vale Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Lo mismo Es decir Colocante Como hacemos Con cuidado Porque casi me pasa lo mismo Y es lo que me va a pasar ahora Me va a volver a comer Pues eso Que nos va a volver a comer Que hay que tener paciencia Y hacerlo bien Porque Es lo que pasa Con la puta La esteroide No Le tenían que poner Las barras esas de metal No Le tenían que ponerla Solo para joder Es pesado Vale pues Espero que sea ya la última vez Que volvemos a hacer Todo esto Esto no No quiero leerlo Ya lo he leído Venga Vamos Vale Vale Entrando en zona de gravedad cero Vale El primero ya está Ahora vamos a volar Ahí arriba Ahí va Ahora esperamos A que pase Manilla ¿Dónde está ahora Para subirse? Mierda Allá vienen los bichos Vale Mierda Vale Y ahora vamos aquí Y No me jodas Uno Lo vamos a hacer rápido Vamos a pasar de esos Bichos Alerta Se ha soltado El anclaje de la carga 8772 El personal Sin preparación Deberá abandonar La zona inmediatamente Vale Y ahora Nos vamos hacia aquí Y nos vamos Perfecto Uff A ver ¿Dónde está la puerta? De verdad que no sé Dónde está la puerta Hasta luego Vamos ¿Qué vendrá ahora? Oh Dios Vale Ya hemos soltado Ya hemos soltado el meteorito A ver que hay que hacer ahora Suelta el asteroide Ay Hijo de puta Suelta el asteroide Vale 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 Dios Corre Corre No me jodas El nodo que cogimos de ahí Hay que volver a ponerlo Vale Vale Nada Hay que volver Este no Vamos 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 Vale, perfecto. Vamos a ver... Y nos subimos. Ven conmigo. ¡Bichitos, no! ¡Ah, tenemos llave, tenemos llave! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Uy! ¡Uy, no me gusta! ¡No, no, no! Vale. Aquí esto... Y aquí esto... ¿Qué hacemos? ¿Lo lanzamos? ¿O lo dejamos ahí...? ¡Nah! ¡Vamos a lanzarlo, hombre! ¡Adiós! 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 La baliza está en camino. Las funciones son normales y la transmisión amplia. Ahora a esperar que alguien la escuche. ¡Colocaré el receptor de la antena! ¡Hasta luego! ¡Creía que había visto a mi hermano otra vez ahí! ¡Me salió! ¡Como si no pasara nada! ¡Cuarentena activada! ¡Bien! ¡Cuarentena no! ¡Cuarentena no! ¡Vejaré este canal abierto! ¡¿Qué?! ¡El receptor de la antena de comunicación no responde! Isaac, ¿puedes volver al puente? Esa antena debe estar conectada o no recibiremos la señal de ninguna respuesta a la baliza. Tengo un nuevo objetivo. ¿Cuál es? ¡Ve al puente! ¡La baliza está acá! ¿Veis? ¡No me tío! ¡No me salía! ¡Hostia! ¡Es un... ¡Ve al puente! ¡Pero por dónde! ¡Ve al puente! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡Ve al puente! ¡Mal! 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 ¡Muy mal! ¡Venga, vamos! Desde luego este también es el capítulo de las muertes. Pero bueno, es un juego, es normal. Si no mueres no lo disfrutas. Vale, a ver. Abrimos esta compuerta. Vamos a recargar todas las armas porque... Carga 8772, lanzada. Aquí está también. La baliza está en camino. Las funciones son normales y la transmisión ansia. Ahora a esperar que alguien la escuche. Colocaré el receptor de la antena. Creía que había visto a mi hermana otra vez ahí. Me saludo. Como si no pasara nada. Bien. Dejaré este canal abierto. ¿Qué? El receptor de la antena de comunicación no responde. Isaac, ¿puedes volver al puente? Esa antena debe estar conectada o no recibiremos la señal de ninguna respuesta a la baliza. Venga. Venga. Ahora los gordos. Vamos. 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 Vale. Perfecto. Nos hemos hecho. Ábrete ya, hombre. Anda, ábrete. Ábrete. Esto cuando se va me la levanto. Eh. Aquí había algo, ¿no? Ah, no. Vale. Vale. Venga, vamos. Hacia abajo. ¿Qué hay que hacer? Con el objetivo, que no lo hemos leído. Ve al puente. Ahora debemos cruzar, la baliza está en camino y la misión es clara e intensa. Ahora debemos cruzar los dos y esperar a que alguien reciba la señal. Hay pocas posibilidades. Pero no es nuestra única esperanza. Kendra dice que la antena de comunicaciones tiene algún problema. Lo que significa que si alguien intenta venir a ayudarnos, no podremos oírlo. Tengo que volver al puente y arreglarlo. Vale. Hay que volver al puente y arreglarlo. Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Like favoritos y todo eso que viene después. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.